Y así te lo he contado, el chico del siglo se siente en una entrevista y se sincera. ¿Quieres saber todos los rumores que se han dicho por allá del chico del siglo? ¿Qué tanto era verdad y qué tanto era mentira? ¿Quieres saber cuál es la actualidad del chico del siglo? ¿A quién le interesa? Seguramente a sus fans. Richie, el chico del siglo. Es uno de los modelos ecuatorianos que actualmente vive en Estados Unidos. Recientemente se anunció que el modelo estrenará una entrevista en la que hablará sobre su vida profesional y personal, donde confesará algunos detalles interesantes. Aunque no se sabe exactamente qué temas abordará en la entrevista, se espera que hable sobre su carrera en la industria de la moda, sus experiencias de vida desde que se trasladó a los Estados Unidos de América y tal vez incluso algunos secretos detrás de las sesiones de fotos más icónicas en las que ha participado. Además de su carrera como modelo, el chico del siglo también es conocido por sus apariciones en televisión y en las redes sociales, marcando una época sensacionalista en la moda de Guinea Ecuatorial. Además de su carrera como modelo, el chico del siglo también es conocido por sus apariciones en televisión y en las redes sociales, marcando una época sensacionalista en la moda de guinea ecuatorial se considera como referente y uno de los motivos por los que muchos jóvenes apuestan por la moda en la entrevista es posible que hable sobre detalles tan personales como que ha sido padre de un niño llamado tiago en general la entrevista promete ser una mirada fascinante a la vida y carrera de uno de los modelos exitosos y polémicos de su época estamos emocionados de escuchar lo que tiene que decir el chico del siglo a su vuelta a las pantallas desde poco poco te contaremos toda la actualidad que acontezca tras el estreno de este entrevista hablar del chico del siglo no hace más que traerme recuerdos de momentos muy entrañables vale aquí en poco poco en club social concretamente mi chismo dejó unas imágenes prácticamente que pasarán como historia de la tele de lo que es el sol televisivo quiero decir